Asociaciones y grupos de música vienen aquí a protestar de esta manera a los espectadores de la sala de exposiciones de la Municipalidad Provincial de Huancayo. El día de hoy estaba prevista la llegada del Ministro de Cultura a nuestra ciudad de Huancayo a la una y media aproximadamente y debido a ello entonces los músicos han llegado hasta aquí para poder hacer oír su voz de reclamo de esta manera. ¡Denemos la plata! 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 Ministro de Cultura, si no tenemos bono, déjenos trabajar. Vamos a conversar con uno de ellos entonces. El día de hoy está prevista la llegada del Ministro de Cultura. ¿Qué es lo que le quieren solicitar? Por supuesto, pero lastimosamente está veniendo de improvisado. No nos ha pasado la voz recién en última hora. ¿Por qué? Si nos hubiera pasado la voz anticipadamente, esto estaría lleno. No tendría ni campo ni usted como periodista para caminar. Porque nosotros no somos pocos, somos miles que estamos reclamando nuestros derechos como artistas. Tenemos talento, queremos trabajar. Nosotros no estamos mendigando a nadie. Nosotros no pedimos un bono, aunque el bono nos merecemos. Y si no nos merecemos, déjenos trabajar con las medidas necesarias, con el protocolo necesario. No importa el 30%, pero queremos trabajar. Necesitamos llevar un pan para nuestras familias. Tenemos hijos. Las organizaciones como músicos, somos una generación de músicos que honradamente y dignamente viene a protestar. Porque primeramente pedimos que ya nos dejen trabajar, por lo menos al 50%, pero con protocolo. Nosotros empezamos por la responsabilidad, partiendo de nosotros mismos. Pedimos al gobierno, al Ministro de Cultura, que nos dejen trabajar por lo menos al 50%. Estamos trabajando como delincuentes. Vaya la delincuencia, la corrupción, las aglomeraciones, los grandes centros comerciales, el fútbol, esto es guerra. Eso sí están trabajando. Pero nosotros, con miedo, ser artista, ser músico, es equivalente a ser un delincuente, a ser perseguido, multado. Queremos ya que nos dejen trabajar por lo menos al 50%. Los dirigentes, que se han estado entregando en todos los equipos, ahora estamos de paso acá por Bancayo. Quisiera que entre ustedes puedan permanecer cuatro o cinco personas como dirigentes para poder convertir todo esta actividad. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. que no se han presentado, pero sí quiero saber cuáles son además sus otras inquietudes. Nosotros estamos trabajando también para reactivar las salas de teatro poco a poco. Estamos en pandemia todavía, lamentablemente no se pueden hacer reuniones, así que vamos a hablar con ellos después. ¿Se va a poder atender a toda la cantidad de músicos o artistas que han sido, bueno, afectados por esta pandemia? Hasta el momento estamos atendiendo casi a más de 10.000 trabajadores de la cultura a nivel nacional. Entonces nuestra idea es que cada lugar al que vamos, además de entregar los apoyos, podemos conversar con aquellos que no se han presentado o no han sido beneficiados, para uno hacer un registro nacional que es necesario justamente para poder tener la idea de cuántas personas son y sobre la base de eso definir las ayudas.